¿Están por acá o no? ¿Dónde está la gente de Cajamarquina? ¡Que levante la mano arriba! ¡Epa! Con Máximo Cajamarca Y ahora, Esucha Presentamos esa canción En la voz que hizo éxito La voz del podrío Nochino Casino ¡Mami! Muy buenas noches, vemos la gente de Villa María ¡Ay, ay, ay! José Neira ¡Eh, Wineira! Y su grupo Esucha, nos vemos ¡Grupo! Corazón, corazón ¡Suan, suan, suan! ¡Vamos avanzando! ¡Vean! ¡Esto recién ha empezado! ¡Fuerzo, esfuerzo! ¡Claro que sí! ¡Ale, Nicolás! Si te hubieras escuchado Todo, 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 nada mía Si te hubieras pecado tanto Orgullo que te envenena No estarías sufriendo así Porque siempre te dije la verdad No estarías sufriendo así Porque siempre te dije la verdad Nunca sufrimiste el sufrimiento Que por las noches Que por las noches yo pasaba Y por una almohada Y una feña que dejaste No estarías sufriendo así Porque siempre te dije la verdad No estarías sufriendo así Porque siempre te dije la verdad Y así que vete, vete ya Porque ya no me importas más Y así que vete, vete ya Porque ya no me importas más Mucho sufrí, ya me olvidé Ahora es muy tarde Se quiere regresar Mucho sufrí, ya me olvidé Ahora es muy tarde Se quiere regresar ¿Dónde está la gente soltera? Regálame una bulla Dice los luchos Que simplemente A ti nunca me importó En las noches que te estoy llorando Aferrado A una prenda chiquitita, mi amor Hoy te digo vete ya Porque ya no te amo Si te has escuchado Tanto, como una familia Si te hubieras dejado tanto Orgullo creo que no te hubieras Y no estarías sufriendo así Porque siempre te dije la verdad Y no estarías sufriendo así Porque siempre te dije la verdad No estarías sufriendo así Porque siempre te dije la verdad No estarías sufriendo así No estarías sufriendo así Porque siempre te dije la verdad Oye, Ramalco Yo sé que mi hermosa gente de Villa María Se la sabe Por supuesto que sí Y lo vamos a cantar Lo cantamos fuerte Ahora ustedes Porque ya no me importas más Mucho sufrí Ya me humillé Ahora es mi tarea Me quiere regresar Mucho sufrí Ya me humillé Ahora es mi tarea Que quiere regresar Ahora regresas tramposa Después de muchos años Pero colorín colorado Este cuento se ha contado Ya no te amo tramposa bandida Creación de Yadi Lo mejor empecido para damas Y así te veo Porque ya no me importas más Y así te veo Porque ya no me importas más Ay, 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 ay Mucho sufrí Pero a pesar de todo ¿Qué cosa, Lucho? Tú sabes que siempre esta ¿Cuál? Mira esta ¿Cuál? Mira esta ¿Cuál? Esta canción es para ti Escúchalo Escúchalo ¿Qué es? Ey, tú Muchacha Bonita increase Darme Beso 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 ¿Y con qué? Con tu grupo Con tu corazón sensual Vete, 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 vete Vete ya ¿Qué? Vete ya ¿Qué, qué, qué? Vete ya ¿Qué? Pero que vete ya ¿Por qué? Porque ya no te quiero Porque ya no te amo Porque ya no te quiero Porque ya no te amo Vete ya ¿Qué? Vete ya Vete, ve, ve, ve Vete ya